Allá en aquella esquina es la avenida Caracas con la calle 11. Y yo con mi acordeón al pecho y mi voz voy a cantarle a esa esquina emblemática. Mientras tanto pasan carros y buses. Entonces yo les voy diciendo con la mano adiós, adiós. Porque me tapa la visión de la esquina llamativa a la cual hoy vengo a cantarle. Y que no ha sido difícil conciliar esa idea. Pero hoy me decidí espiritualmente a cantarle. A esa esquina tan llamativa. Avenida Caracas con la calle 11. En toda la esquina. Con sus vendedoras y vendedores. Ambulantes. Que se rebuscan el pan de cada día. Con el limpio sudor de la frente. Yo le canto a la esquina. Porque ellas y ellos están presentes. Y lo felicito. Y la felicito. Y la felicito. Por su tenaz labor. Hay lucha que lucha. Hay brega que brega. Qué y atrás. Detrás de la puerta. Hasta la puerta donde salen las buenas costumbres. Hay brega. Qué y hombre. Digo, qué guita. Lucha que lucha Detrás de la puerta Donde surgen Las geniales ideas Y buenas costumbres Soy un hombre sincero Y por naturaleza Me gusta el bien de los demás Que sean felices Que alcancen sus metas Y que luchen sin cesar No le hago daño a nadie Como ninguno me lo hace a mí Gracias por todo Ahora me dispongo A despedirme Ayome A despedirme Ay